Hola amigos, hoy tenemos dos videos con algo de polémica. Vamos a hablar del poderosísimo Atlético Nacional, aquel equipo que nadie le puede ganar en el fútbol colombiano y el tema Juan Camilo Salazar. Sí amigos, se fue de rumba, se fue de fiesta el fin de semana después de que el conjunto de bajador cayera frente a Independiente y Santa Fe y hay muchos, pero muchísimos hinchas que están pidiendo su salida, están bastante molestos porque el jugador no rinde en la cancha, pero sí le rinde el traguito. Y vamos a empezar hablando del hijo Atlético Nacional porque el papá, el Deportes Tolima, no le deja la vida en paz. Es increíble como el Tolima tiene literalmente de hijo a Nacional, aquel nacional que nadie le puede ganar. Y lo digo con muchísimo respeto, yo sé que en mi canal hay suscriptores del conjunto Paisa que yo respeto muchísimo, pero es que estoy mamado que durante toda la semana después de la goleada que le metió el conjunto verde de Antioquia a Medellín, Dios mío, eran invencibles, por favor. Estaba mamado que en las noticias, especialmente en Winsports, un saque largo, un programa que a mí me gusta verlo, cuando hablaban de Nacional era como hablar del Barcelona de España o no sé, del París o del Real Madrid, que aquí en Colombia ningún equipo le podía dar pelea, por favor, cuidado, pero ¿qué haremos con el Real Madrid de Colombia? con el Barcelona de Colombia, que es que yo no me acuerdo, o sea, yo no sé, yo no sé si ustedes, ya se les olvidó el partido que jugó Nacional versus Millonarios, es que eso no fue hace más de dos semanas, amigos, no han pasado ni tres semanas y ya se les olvidó el partidazo que le hizo el conjunto embajador en su casa, que le perdonó la vida, Millonarios le perdonó la vida a Nacional en su casa y ya parece que se les olvidó ese partido y hacen preguntas tales como ¿hay algún equipo en Colombia que le pueda dar la pelea a Nacional? por favor, ¿por qué hacen ese tipo de preguntas ahora que Millonarios hizo ver tan mal a Nacional en su casa y ahora que el Deportes Tolima lo venció en un mata-mata? ¿vale? por favor, Atlético Nacional es un gran, gran, gran equipo, uno de los mejores del país, eso no se puede negar, pero basta, o sea, ya basta con decir ¿alguien le puede ganar a Nacional? ¿Nacional está por encima de los demás? ¿el ataque de Nacional supera a todos en Colombia? por favor, si Nacional es un equipo muy bueno, tiene jugadores de excelente calidad, tienen un excelente técnico, pero no para decir que son invencibles, es un equipo que está a la par de los otros grandes de Colombia, no, este no es el equipo del 2013-2014 aproximadamente, cuando era Nacional y los demás equipos del fútbol colombiano, o sea, la nómina que tenían, como jugaban, sí, era de otro nivel, pero bueno, ahora, por favor, ya no más, ya basta, por favor, de estar diciendo que Atlético Nacional nadie le puede dar pelea, Millonarios lo hizo quedar muy mal en su casa, le perdonó la vida, y ahora el Deportes Tolima lo elimina en un mata-mata en la Copa Águila, enhorabuena para el Tolima, avanzan a las semifinales, están muy cerca de torneo de cupo de libertadores, y por el otro lado, Atlético Nacional, el Verde Paisa, no puede, literalmente no puede, puede contra el Deportes Tolima, vamos a ver hasta cuándo dura esta paternidad, porque a pesar de que este no es el mejor Deportes Tolima, que hayamos visto, le han sacado algunos jugadores importantes, como Marcos, siguen ganando, le siguen ganando a Nacional, no importa con qué, con qué jugadores estén, es una paternidad amigos, y las paternidades se respetan, así que por favor en WinSports, sigan idolatrando Atlético Nacional, porque nadie le puede ganar. Pinto aseguró que Salazar llegó de Argentina fuera de forma, y le ha costado el cambio, debido a lo poco que jugó en San Lorenzo, con respecto a los rumores de indisciplina, el estratega señaló que los jugadores tienen libertad, pero asimismo deben tener control y respeto. Ellos tienen su libertad, deben tener su control y respeto. No me podría tomar un trago en un sitio público y hacer escándalo. No debemos hacerlo, somos hombres públicos, y eso le he pedido a mis jugadores, que tengan medida de la responsabilidad y la recreación. Estas son las palabras del profe Jorge Luis Pinto, con respecto al tema Juan Camilo Salazar, que al parecer no es la primera vez que se ve en estas andanzas, y a pesar de que lógicamente cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana, con su tiempo libre, hay que tener un poquitico de respeto, digo yo, ¿no? Vale, el equipo acabó de perder, acabó de perder contra Independiente Santa Fe, y si te vas a tomar unos tragos públicamente, a celebrar, a festejar, se ve un poquito mal, ¿no? Se ve un poquito mal, repito, no creo que obviamente el jugador esté celebrando que haya perdido el equipo, pero esto hace que se moleste la hinchada, tu nivel futbolístico es cero en millonarios, y ahora haciendo choucitos con el trago, y bueno, los que tomaron la imagen dicen que no es la primera vez, esto no lo podemos comprobar, ¿vale? Incluso se estaba hablando que estaba consumiendo otro tipo de sustancias, sustancias, vale, eso ya sí sería grave, pero por favor, tampoco especulemos si no hay pruebas, no podemos manchar la imagen de alguien por tan solo rumores, quedémonos con la imagen de que sí, de que se estaba echando unos traguitos, pero, 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 es eso, es lo que dice Pinto, hay que ser un poquito responsables, mientras más, perdón, mientras menos visible sea, mucho mejor, y lo de Salazar se está convirtiendo en un problema con la hinchada, ¿vale? con la hinchada, y cuando estaba aquí en el 2019, primer semestre, enero, le dijimos, no solamente yo, muchos hinchas, Salazar, no te vayas, papi, quédate que tú tienes un gran futuro en millonarios y la estás rompiendo, quédate que después de seguro que te vas a ir a un mejor equipo, el jugador se apresuró, fue a banquear, a tope, a San Lorenzo, Argentina, y, eh, cuando se estaba hablando de que regresara a Colombia, su, su representante, el mismo representante, dijo que estaba haciendo todo lo posible por quedarse en Argentina, entonces aquí es cuando dijimos, bueno, ¿para qué vamos a traer un jugador que no quiere jugar? o sea, le toca venir por descarte, no porque él quiera, él deseaba quedarse banqueando en Argentina, y al final le tocó, vale, al final le tocó regresar a Colombia, a millonarios, ahora llega sin fútbol, llega sin ritmo, eh, la hinchada está molesta, ahora se ve tomando, obviamente amigos, esto se va, y se va, y se va, y se va acumulando, y se, y se empieza a convertir en un jugador odiado en el conjunto embajador, y se dice, vale, prefieren a este tipo de jugadores por encima quizás de Barreto, que sí, no lo hemos visto, no es el mejor jugador de millonarios, pero día a día se le nota o quiere seguir mejorando, este año ha jugado un poquito mejor, este semestre, vale, este semestre, entonces, no sé, no sé, yo creo que es una decisión dura para Pinto, eh, Salazar se está haciendo coger fastidio por la, y eso es obviamente bastante negativo, y si no cambia su actitud dentro y fuera de las canchas, yo creo que lo vamos a ver muy, pero muy poco en el embajador, ojalá no le pase lo de Johan Arango, ex independiente Santa Fe, que sí le gustaba bastante el traguito, tuvo muchísimos problemas por el trago, incluso accidentes de tránsito, por lo mismo, polémicas, etcétera, 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 y repito, uno, puede hacer lo que le da la gana, en su tiempo libre, pero son deportistas, tienen, son figuras públicas, vale, y hay que tener un poquito de mesura en eso, y más en esta pequeña mini crisis que tiene millonarios, no puedes dar papaya, es que no puedes dar papaya, así de fácil puedes irte a tomar unos tragos en tu casa, en tu apartamento, con unos amigos, no sé, no sé, no sé, pero no es papaya, o sea, pierde millonarios y te vas a ir a celebrar, repito, se ve mal, o sea, se ve mal, se ve mal, y esperaremos a ver, ojalá que mejore, ojalá que mejore, especialmente en la cancha, vale, nos necesitamos, especialmente en la cancha, pero esperemos que no se vaya a convertir en un escándalo, escándalo público, como fue con Johan Aravengo, o Dayo Moreno, que también le gusta el traguito, bueno, la vaina con Dayo es que sí le gusta mucho el traguito, pero es un pedazo de gobernador increíble, que váyanse, gastes un dinerito el traguito, pero que marque goles, ¿no? Esa sería la respuesta a Dayo Moreno, pero es que si no tienes nivel, si no quieres la camiseta, si no querías venir, y aparte de eso, con escándalos públicos, amigos, yo creo que es mejor decirle adiós a un jugador, que no quiera jugar en Millonarios, pero bueno, todavía falta bastante, todavía queda, estamos en la mitad de este torneo, esperaremos, todavía queda tiempo de mejora, y vamos a ver qué pasa, con Juan Camilo Salazar en Millonarios, bueno amigos, no me extiendo más, espero que les haya gustado mi humilde opinión, quiero que ustedes me dejen la de ustedes, aquí abajo, ya saben, les encargo un like, si no están suscritos, que esperan, para suscribirse, no siendo más, me despido, y nos vemos, hasta la próxima. El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, Millonarios, me empujo con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, Millonarios, yo le quiero connu, yo le puedo con, yo le puedo con